Así es, compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en las instalaciones de la refinería de Barranca Bermeja, hacia donde llegó el presidente de la República, Iván Duque Márquez, para celebrar los 70 años de vida de la estatal petrolera Ecopetrol. Escuchemos una parte de lo que dijo acerca de esta actividad. Mi mensaje de Barranca es que estamos aquí con alegría, celebrando los 70 años de esta empresa que es patrimonio de todos los colombianos y que está en una gran transformación también, apostando en las energías renovables no convencionales y también participando en lo que serán las energías del futuro con la adquisición de isla. En su acercamiento a los medios de comunicación locales, el presidente se refirió sobre la transformación energética y las energías renovables que en Colombia ya se están llevando a cabo. Pues muy contento que Ecopetrol, oíganme esto, solamente en estos tres años que llevamos del gobierno, con el impulso que le hemos dado, ya es hoy la principal autogeneradora con energías renovables no convencionales, lo que demuestra que puede haber una armonía entre el desarrollo del sector de hidrocarburos y también la transición energética responsable. Y además destacar esto, Ecopetrol está jugando un papel fundamental en la siembra de los 180 millones de árboles, que es un propósito nacional. La transición energética beneficia a toda la sociedad, porque es limpia, porque además significa sostenibilidad y significa oportunidades. Y algo muy bonito, en todos los proyectos de renovables donde está Ecopetrol, estamos viendo no solamente mano de obra local, pero también una gran mano de obra femenina. En este momento el presidente de la República está en tarima para dar inicio a este evento de la celebración de los 70 años de la empresa Ecopetrol. Se encuentra con el presidente de la estatal petrolera y otros más que están a la espera de que este evento inicie. Se aproxima que hacia la una de la tarde, una y media, se lleve la finalización de este importante evento que se lleva a cabo en Barranca, Bermeja. Esto es todo por el momento, compañeros. Informo para Nace Noticias, Yajaira Porras.